La difícil situación que está viviendo una familia en un punto en Soacha conocido como el Altico, porque ellos dicen que desde ayer a las 8 de la mañana falleció su familiar dentro del vehículo. Resulta que ya van para 24 horas y la policía llega, dice que es de la Fiscalía, la Fiscalía de la Secretaría de Salud, y al final nadie les da respuesta y ya van casi 24 horas con el cuerpo sin vida dentro del vehículo. El llamado por favor a las autoridades de Cundinamarca para que se acerquen al Altico y por favor lleven un papel, porque en realidad es un papel, y le den por favor santa sepultura a esta persona al sur de la capital del país.